Me parece alucinante que hayan pasado 75 años. A veces me gustaría volver al pasado para hablarle a mi yo niña. A todos mis yo les diría muchas cosas. Que no tengan prisa, que se recreen en el presente, que lo disfruten. Aunque a veces el presente puede ser muy duro. Que un día dices ya no puedo con la vida y al otro dices no, la vida no va a poder conmigo. Por eso nada es tan importante como priorizarse. Ser nosotros mismos, que no hay que hacer caso nunca al que diramos. Cuando era pequeña me imaginaba los 75 muy diferentes. Los visualizaba en forma de señora mayor, con el pelo blanco, las arrugas, el paso del tiempo. Por eso me parece tan divertido cumplir años. Recuerdo que la edad es solo un número y que cada nueva cifra los cumplo sin ningún complejo. Se lo digo a todo el mundo porque he sabido cuidarme el día a día para echarle un pulso al paso del tiempo. Porque cuidarte por fuera también es cuidarte por dentro. Cuídate sin complejo. Esa es la gran revolución que nos queda por hacer. Llevar la edad con alegría. No quitarnos años. Porque es una forma absurda de engañarnos. Lo que tenemos que hacer es querernos, cuidarnos y vivir la vida. Para disfrutar, para amar, para no estar negándonos todos los caprichos. Cuídate sin complejos.